Son las 10.47 y dice que por Ready Lane hay 20 minutos 6 puertas abiertas, veamos cuánto hacemos para cruzar la línea el día de hoy. Son las 11.17 y me encuentro en esta área. Es subiendo el puente que está aquí en la garita de Otay, me acabo de formar y pues he tenido buena suerte el día de hoy. Supuestamente si son 20 minutos, dudo que sean 20 minutos, pero ya es ganancia estar tan cerca de la línea. Me ahorro esas no sé, dos horas, tres horas que he llegado a hacer y eso ya es algo positivo en el día de hoy. Veamos cómo se ponen los días siguientes y a ver qué pasa el día de hoy. Solo me dirijo a trabajar, como regularmente lo hago. Son las 11.52 y ya crucé la línea. Esta es la parte en la que me encuentro, la que siempre muestro. Pues duré muy poco esta vez. Creo que fueron como 40, menos de 40 minutos me parece. Porque me formé a las 11.17 y estoy pasando a las 11.53. Creo que han sido menos de 40 minutos. Y pues fue un buen cruce. Por allá está el buffet, pero en otro plano estoy un poco más lejos. O del otro lado de la calle. Hay una Starbucks ahí. Pero allá voy. Son las 12.6. Como pueden observar aquí. Son las 12.12. Y ya me encuentro en mi trabajo. Y pues tengo que esperar porque entro hasta las 3 de la tarde. Así que me tengo que esperar hasta las 3 horas. Aquí hay unos carros con basura. Pero allá es donde está todo el movimiento del otro lado de la calle. Aquí hay unos carros donde están bastantes hombres asentados. Y pues el otro día estaba mirando que los pasaron en las noticias. Pero ahorita voy para este lado. Allá es la fuerza de atrás de entrada de mi trabajo. Pero creo que no iré para allá porque están trabajando. De hecho ahí tienen un letrero que dice Housing of Handcuffers. No sé realmente qué significa. Pero ese es el área. El día de hoy comeré el McDonald's nuevamente. Pues lo que los precios son algo más baratos que en otros sitios. Pero este carro de enfrente no se apura. Entonces este carro de enfrente no se apura. A ver. Ya está. Ok. 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 ok, dame el $243.99, el mcdouble, y el 4 piece chicken mc nugget ¿1 mcdouble y 1 4 piece? uh-huh ¿Qué tono de sauce? barbecue ok y me add one large coke ok that's it y que onda gente pues quiero compartirles algo pues muy malo para mí que es que reprobé por tercera vez el examen de inglés de UABC así que está un poco lejos el sueño de titularme y se me hace... no sé por qué lo he estado reprobando supongo que porque no sé inglés pero utilizo el inglés así que es algo contradictorio más bien no sé inglés en gramática o no sé la gramática pero pues sé un poquito ahí de inglés sé entender un poco el inglés pero el caso es que ya no seré sociólogo ahora a ver qué me las invento seguiré trabajando por el momento aquí en el bufet pero tal vez más adelante intente otra vez con el examen y eso sí pues necesito entrar a un curso nuevamente para ver si esta vez si logro pasar el examen de inglés y poderme titular y pues bueno es una desgracia ahora sí ya empieza mi día laboral y me voy a mi trabajo que está aquí enfrente se los muestro nuevamente y puedes saber cómo se pone hace rato entré y había un chingo de gente así que me imagino que va a haber mucha mucha gente esta es la puerta de como salida de emergencia y y y y son las 10.58 y todavía no me formo esta es la pila desde aquí no desde abajo no desde abajo allá está el puente del cual suelo hacer las tomas desde arriba son las 11.06 y está bien larga la fila y de mala suerte me metí por esta área en la que va a estar muy difícil que me dé chance de de poder meterme a la línea por allá va la línea de carros que raro que siendo domingo haya tanta fila pero veamos si me dan chance aquí aquí voy a intentar meterme a la fila en realidad no es meterme sino que son dos filas que se unen pero a veces no te dan chance pero a veces no te dan chance no te dan chance no te dan chance joder me fue bastante fácil ahora ya no más dejo que se me canta son las 1.07 y ya crucé por acá por Otay está siempre viva hoy vengo a Walmart porque me dijeron que hay una máquina y ayer fui y verifique y si hay una máquina que te compre los celulares y pues voy a ver si me compran un celular que está este celular pues ya no sirve está todo trabado y voy a ver si me dan cualquier lo que sea un dólar de perdiz pero a ver si funciona vamos y pues es lo que les voy a mostrar y es esta máquina que está aquí veamos nooo no está disponible no si fin en